Bertrand Russell fue sin duda una de las mentes maravillosas del siglo XX. Fue filósofo, matemático, lógico y escritor. La paradoja que lleva su nombre obligó a replantear la teoría de conjuntos original formulada por George Cantor y Goddard Frege. Es ampliamente conocida como la paradoja del barbero. Sin embargo, en este video vamos a explicarla en su lenguaje matemático primario y lo haremos de manera clara y sencilla, fácil de entender para todo el público. En matemáticas, la definición de conjunto es bastante intuitiva. Se trata de una colección de elementos. Estos pueden ser números, personas, colores, en fin, cualquier idea abstracta, incluidos los conjuntos mismos. Para definir un conjunto, solo basta determinar las condiciones que tienen que cumplir sus elementos. Por ejemplo, para que un elemento pertenezca al conjunto de números pares, este tiene que ser un número par. El número 4 pertenece al conjunto de números pares porque satisface esta condición, al igual que los números 2, 6, 8, etc. Podemos definir conjuntos cuyos elementos pueden ser también conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de conjuntos infinitos. El conjunto de números pares pertenece a este conjunto porque es un conjunto infinito. Es fácil notar que hay infinitos conjuntos infinitos. Entonces, el conjunto de conjuntos infinitos es un conjunto infinito y, por lo tanto, cumple la condición para pertenecer al conjunto de conjuntos infinitos. Es decir, este conjunto se contiene a sí mismo. Cuando un conjunto se contiene a sí mismo como elemento, le llamamos conjunto singular. Pongamos más ejemplos de conjuntos singulares para que quede más claro. El conjunto de elementos que no son cuchara es un conjunto singular porque este conjunto no es una cuchara. El conjunto de ideas abstractas es un conjunto singular porque el conjunto de ideas abstractas es una idea abstracta. El conjunto de conjuntos con nombre en español es singular porque este tiene nombre en español. ¿Se te ocurren otros ejemplos? Contrariamente, los conjuntos que no se contienen a sí mismos se le llaman conjuntos normales. Pongamos dos ejemplos. El conjunto de conjuntos finitos no se contiene a sí mismo porque este conjunto es infinito. Al haber una infinidad de conjuntos finitos. El conjunto de cucharas es un conjunto normal porque este conjunto no es una cuchara. Ya estamos listos para enfrentarnos a la paradoja. Pensemos ahora en el conjunto de conjuntos normales. Es decir, el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. ¿Qué tipo de conjunto es? Si decimos que es un conjunto normal, entonces tendría que pertenecer al conjunto. Pero al pertenecerse como elemento, se haría un conjunto singular. Entonces ya no podría pertenecer al conjunto. Pero esto lo haría un conjunto normal. Pero si es un conjunto normal, lo haría singular. Esta es la paradoja. El conjunto de conjuntos que no pertenecen a sí mismos, pertenece a sí mismo si y solo si no pertenece a sí mismo. He aquí la contradicción que encontró Bertrand Russell y decidió publicarla en 1901. Además de otras aportaciones a la lógica y matemáticas, Bertrand Russell fue un pacifista. Escribió sobre diversos temas de interés social, político y filosófico. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950 en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en defensa de los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento.